Nos vamos en vivo ahora hasta Cajamarca. Entramos en contacto con Armando Chilón. Armando, muy buenos días, te escuchamos. Caterin, muy buenos días. Les saludamos desde la ciudad de Cajamarca y les damos a conocer que un grupo de internos del penal de Huacariz, internos tanto varones como mujeres, escenificaron la vía Crucis de Jesús en el interior del centro penitenciario Huacariz en Cajamarca. La escenificación recorrió el pasillo principal de este penal y culminó en la plataforma deportiva donde se ejecutó la crucifixión de Jesús. Muchos de los internos señalaron que este es un momento propicio para tomar conciencia. Hay que indicar que esta escenificación, la vía Crucis, fue organizada por la pastoral carcelaria que en este caso Sonia Cerna, encargada de la organización, precisó que se busca en los internos generar este tema de conciencia y de acercamiento hacia Dios. Se espera que se pueda continuar, todos los años se ha desarrollado y por su parte, quien representó a Jesús indicó que es el noveno año que lleva representando a Jesús y que es algo muy significativo para su persona, pero indicó que espera que sus compañeros también se unan y cada año se pueda mejorar esta vía Crucis que se desarrolla en el penal de Huacariz. Adelante, estudios. Gracias, Armando, por la información desde Cajamarca. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.